Stop Over in Hell, clausuró el Almería Western Film Festival, se trata de un largometraje andaluz que cuenta con la producción y el apoyo del director italiano Enzo Castellari. Se trata de una película que mezcla géneros como el suspense, el tráiler e incluso el cómic. Stop Over in Hell es una producción andaluza dirigida por Víctor Matellano que cuenta en sus créditos con dos nombres almerienses, David Turpin como director de producción y Juan Gabriel García como co-guionista. Este proyecto surgió precisamente hace dos años en el Almería Western Film Festival de 2014, Antonio Durán, Víctor Matellano y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con Enzo G. Castellari, el director mítico del Spaghetti Western, le presentamos el proyecto y decidió apoyarlo desde inmediato. Luego entró el productor Andrés Acevedo y hoy podemos decir que Stop Over in Hell, Parada en el Infierno es una realidad. Esta es la cuarta película, la tercera de ficción de Matellano y su primer western, un filme que combina la acción con el suspense e incluso el cómic. Lo que se va a encontrar es una película que le va a generar desazón, le va a generar bastante intriga y bastante tensión. Allí en el suelo todos ellos muertos. No tuve el barrio de ello que acabar con aquel concierto enferma. La película se gestó en el Almería Western Film Festival y se proyectó en la última edición. Un neo-western que bebe de la fuente de las numerosas películas del oeste rodadas en tabernas. En Noticias 1 hablaremos del archivo de la pieza política de los cursos de formación del desgraciado accidente aportado por la vida de un niño de dos años de la vuelta a las 35 horas del trabajo del cuco imputado por mentir en el juicio sobre Marta del Castillo. Les dejamos con más noticias en Canal Sur. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Flores en recuerdo del niño de dos años fallecido tras caer al vacío a través de esta barandilla rota en Marbella. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto. El accidente se produjo el viernes y el menor ingresó.